Hola, soy el pastor Eli Arias y esta es la presentación de mi tarea del nivel número 4, que lo conforman una puerta muy peligrosa, el no perdonar, puertas de palabras de maldición, puertas de la pornografía, puertas de la drogadicción y las adicciones y una puerta muy común, el error del yugo desigualdad. ¿Sabía usted que el no perdonar es muy peligroso? El no perdonar se convierte en una atadura muy fuerte. El no perdonar no proviene de Dios, proviene del maligno. La oración modelo que nos dejó el Señor Jesucristo en uno de sus apartes dice, perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso el diablo no quiere que tú perdones para que tú no tengas la gracia de Dios. El no perdonar viene del maligno. Cuando se le dice a una persona que debe pedir perdón, en consejería se le dice que busque si es el esposo, la esposa, un vecino, una hermana, en fin, que busque a la persona y le pida perdón, la persona queda bloqueada. Cuando se le dice a alguien pide perdón, a la persona no le sale palabras de su boca para pedir perdón. Hay personas que no quieren perdonar. Hay que atar a todo demonio de no perdón y expulsarlo para quitarle el derecho legal. El diablo sabe la palabra y sabe muy bien que si una persona no perdona, se convierte esto en una fuerte atadura. Es de Dios perdonar, es de Dios bendecir. Porque si no perdonas, esta atadura se viene a convertir en una raíz de amargura. Y como toda raíz va creciendo, va brotando y va extendiéndose y se va arraigando cada vez más. Esta raíz de amargura. Ese disgusto, ese problema que usted no perdonó y dice que ya lo olvidó, esto no es así. Porque esto va creciendo y va contaminando y va dañando relaciones, sea con el esposo, la esposa, con los vecinos, con los hermanos y con demás familiares. Entonces, esto va transformando el hogar o la relación en algo pesado, en un sitio de pesadez y es en el hogar donde hay estas indiferencias de no perdonar. Si ofendimos a alguien, esa persona está herida, tiene resentimiento y hasta puede entrar en odio. Entran estos demonios, ellos aprovechan para entrar y empieza a maquinar el enemigo en nuestra alma, en el alma de la persona que no perdona, venganza y proferir también maldiciones. Pablo dijo, el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Que arreglemos cualquier asunto pendiente. Es importante dejar el orgullo. Tú quieres ser libre, perdona, perdona, perdona. ¿Quieres ser sanado? Tienes que perdonar. Porque dolencias como, por ejemplo, la osteoporosis, en muchos de los casos, se genera, se da por no perdonar. Mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos. Imagínense, algo tan fuerte en el cuerpo humano como los huesos. El no perdonar hace que estos se sequen, queden sin vida. Si no perdonas, no hay alegría. Si no perdonas, no hay sanidad. Es de Dios perdonar y es de Dios bendecir. Si usted pide perdón, pero la persona no lo perdona, bueno, usted cumplió. En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, en la versión Reina Valera, estar en paz con todo mundo. Si usted va, pide perdón, pero no lo perdona, usted cumplió con pedir perdón. Si tuvo algo con una persona, escucha bien que aunque esa persona esté muerta, pida perdón. No tanto para que lo escuche la persona muerta, porque sabemos la situación con las personas muertas, sino que el diablo escuche de que usted ha pedido perdón. Esta situación es con usted que está vivo, pida perdón. Esto es para que esta carga, para que estos demonios salgan de usted, pida perdón. Sin saber, sin conocer, sin sospechar, abrimos puertas de maldición por las palabras habladas, o sea, maldiciones habladas. ¿Sabía usted que lo que sale de su boca adquiere un poder? La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, o sea, en lo que usted habla. Por eso es importante conectar nuestra, antes de hablar, conectar nuestra lengua a nuestra mente, que debemos tener ya la mente de Cristo. Debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que sale de nuestra boca, con lo que vamos a decir. Recuerden el caso de la higuera, que el Señor Jesús maldijo, ¿cómo se secó? Él dijo, no salga más de ti frutos, y al día siguiente se secó. Ahí vemos un claro ejemplo del poder de la palabra hablada. En Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 36, dice lo siguiente. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Esta es en la traducción del lenguaje actual. Pero vemos ahí la responsabilidad que tenemos nosotros de lo que hablamos. Ahora que estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, y las palabras nuestras deben ser medicina, deben ser la sal de la tierra, deben ser sazonada, que agrade a todo el que escucha. Si usted profirió una palabra de maldición, hay que pedir perdón a Dios. Y si te profirieron, te lanzaron palabras de maldición, debemos detectarlas. Por ejemplo, palabras de que eres un bruto, un bueno para nada, un perezoso, un inservible. Si la mamá le gritó a su hija, nunca va a ser feliz en el matrimonio, y cosas por el estilo. Déjeme decirle que esas palabras adquirieron un poder, y hay que detectarlas, atarlas, y echarlas fuera. Ese espíritu de maldiciones por palabras habladas, tienen que salir, echarse fuera en el nombre de Jesús. La palabra tiene poder. Otra de las formas de abrirle las puertas al enemigo de nuestras almas, es a través de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Es el género y material que contiene y reproduce en cualquier formato, sea por revista, sea gráfico, visual, sonoro, hasta telefónico, por las famosas hotlines, las líneas calientes. Ellos reproducen actos o relaciones sexuales de tipo explícito, con el objetivo de despertar en el que lo ve, lo lee o lo oye, excitación y estimulación sexual, que en algunos casos lleva a la masturbación. Esa exhibición es sin restricciones, incluso se lleva a cabo prácticas que para Dios y para una buena parte de la sociedad, esto es perverso y es inmundo. Como habla la Biblia, el caer en esto se comienza con algo muy sencillo, viendo solo una imagen, y viendo solo una imagen es suficiente para quedar enganchado en esta contaminación. Dios condena todo acto inmoral y hay que estar vigilantes, hay que estar muy pendientes. Nuestro padre le dijo a Caín en Génesis 4, 7, el pecado está a la puerta. Y un caso que comentaba el pastor Roger fue a una clínica odontológica y en la sala de espera donde van padres, madres, niños, adolescentes. Había en la mesa, había unas revistas de contenido muy sugestivo, damas muy ligeras de ropa y cualquiera que agarra y vea estas revistas, pues se le despierta curiosidad. Hay una excitación que se obtiene por la parte visual, por estar viendo esto. Y el que vea estas fotos, pues se le despierta la curiosidad y el deseo, el morbo, la lascivia. Hay que tener cuidado con lo que se ve. Dice la palabra que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Este material está a la verdad expuesto para que también los niños y cualquier persona tenga acceso a él. Y no solamente en revistas, hablábamos anteriormente también por la internet. Por eso es importante saber que están viendo nuestros hijos, que programas ve, que juegos tienen. Esto comienza con poco y va de poquito en poquito y ya después no basta con un poquito, porque esto va aumentando. Y cada vez más hay perversidad. Recuerden que lo que se ve, lo que exhiben en estas películas es puras aberraciones. Se ven hombres con hombres, mujeres con mujeres, que el que lo ve es propenso a caer. Bueno, homosexualismo y en el caso de las mujeres, lesbianismo, porque lo que se presenta es una degradación. Y todo entra con una simple mirada, por solo curiosidad. Así de que controlemos que ven en la televisión, en la internet y mantengamos a nuestra familia sana. Que no haya nada, ni dentro, ni fuera de casa, con lo que podamos ofender a Dios. Nosotros los grones, cabezas de hogar y sacerdotes de nuestra casa, somos responsables delante de Dios por nuestro hogar. Así que si reconoces que has caído en esto, pídele perdón a Dios y empiece a arrepender y a echar fuera ese espíritu. Que salga de ti, fuera, porque lo que quiere es destruirte. Otra de las puertas a la maldición es a través de la drogadicción, de las adicciones a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entre esas la cocaína. Lamentablemente en algunos países de aquí de Suramérica, se está hablando de la legalización de la marihuana. Pero ya hace tiempo han permitido el porte, la dosis personal, un porte personal. O sea, la persona puede cargar con su droga, pero sin excederse de algunos gramos que pueden portar por ley. Vemos aquí de que ya no es penalizado ni el consumo ni el porte de las drogas. La persona está atada a las drogas. Es una atadura. Es algo diabólico, demoníaco. Contexto bíblico, cuando la Biblia habla de borracheras, aquí podemos incluir los efectos que producen las drogas. Ya que con las borracheras, la persona que consume drogas es un escarnecedor, es un alborotador y que no es sabio. Quien consuma drogas no es sabio. Supuestamente consumen para tener alegría, sentirse bien, aliviar tristezas, deshacerse de la ansiedad, tener más energía y mayor rendimiento tanto en lo físico como en lo mental. Otros para saber qué se siente y lo hacen por curiosidad. Un grupo para ser incluidos y a otros lo consumen para quitarse el aburrimiento. Y algunos porque otros lo hacen. Es a través y de los frutos del Espíritu Santo de Dios donde verdaderamente vamos a ser llenos de alegría, de gozo, donde aliviamos tristezas, donde se va toda ansiedad, donde recibimos energía a través del Espíritu Santo de Dios. Y podemos obtener rendimiento físico y mental por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No a través de ninguna droga que venga a dañar el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Debemos atar y echar fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de drogadicción porque éste va a querer que la persona siga consumiendo. Si esto no se saca fuera, va a hacer que la persona reincida en el consumo de drogas. Y otra puerta en el nivel 4, que es muy común, el error de caer en el yugo desigual. Mucho pueblo de Dios por no tener en cuenta lo que habla la palabra. En segunda de Corintios, capítulo 7, en el versículo 14, una gran advertencia que Dios nos hace a través del apóstol Pablo. Y dice así, no se unan a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Así que, por ignorar esta palabra, muchos cristianos han caído en muchos errores, se han casado mal, inclusive han tenido noviazgos que comienzan mal, porque fijan los ojos en un incrédulo, en una incrédula, en un inconverso, en una inconversa, y terminan en fracaso. Esta palabra en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 14, es aplicable no solamente en la parte matrimonial, de relaciones personales, sino también en lo comercial. No podemos hacer sociedad con incrédulos, porque usted como temeroso de Dios va a querer hacer las cosas rectamente. Llevar sus facturas, pagar los impuestos, pagar a tiempo a los proveedores. Entonces, el inconverso va a tender a no dar factura, no pagar impuestos, retardarse en los pagos, decir mentiras, y esto va a ser un choque para usted. Recordemos que hay dos reinos, el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás, y el reino de la luz, gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted como cristiano se une en forma sentimental a un inconverso, ahí van a estar dos reinos chocando. Si usted como cristiano hace una sociedad comercial con un incrédulo, ahí van a estar enfrentándose dos reinos. ¿Por qué? Porque el inconverso siempre va a querer ejercer su influencia. En los casos que hemos visto, el hermano que desobedece y se le dice que no se case con una inconversa y termina haciéndolo, el cuento del hermanito es de que se va a ganar a su esposa para Cristo. Lamentablemente no ha sido así. El hermano termina cediendo a las costumbres y a los caprichos de la esposa inconversa. Que quiere ir a bailar, que quiere ir a la discoteca, que quiere tomarse unas cervezas, que hace rato no fuma, que mire que para qué va a la iglesia los domingos cuando debería dedicárselo a la familia, que más bien hagan una parrilla, un paseo, una piscina. Entonces es mentira que se la va a ganar para Cristo, pero sí vamos a ver que el hermanito va a ser influenciado para el mundo. No caigan en esta trampa. Es algo muy común el caer en este error del yugo desigual. Jeremías decía que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. ¿Por qué? Porque el mundo va a ejercer su influencia. El que se case con un inconverso va a, dije anteriormente, a querer ejercer su influencia y ya no va a querer que en la casa de un matrimonio de un converso con un inconverso ya no se escuche alabanza, sino música de otro estilo, de otro ambiente. Ya van a querer hacer fiestas con borracheras en casa. Van a estar fumando dentro de la casa porque se ven enfrentados dos reinos. Así de que ha estado en esto, usted que me está escuchando, busque consejería pastoral y sobre todo atienda lo que Dios habla a través del pastor. La palabra enseña que nos debemos limpiar de toda contaminación. Dios no acepta tampoco ni la unión libre porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios habla de no unirse a yugo desigual es no. Si está teniendo un noviazgo con alguna persona, con un inconverso o una inconversa, pídele a Dios que le ayude a salir de esto. ¿Por qué? Porque después va a ser un fracaso. Y no espere confirmación de Dios si esa persona va a ser su esposa o no. Lea la palabra. Ahí está la mejor confirmación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Al yugo desigual dile no. Bueno, y esta ha sido mi tarea de presentación del nivel número 4. Esperamos que sea para su provecho. Bendiciones. 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 Bendiciones.